Bienvenidos a los resultados de Superastro del jueves 4 de agosto del 2022. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es... 2.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y el signo. 2.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y el signo. Capricornio ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 3.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y las últimas cifras y las últimas cifras y las últimas cifras y las últimas cifras. A continuación, otros resultados. 2.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y las últimas cifras y las últimas cifras. 3.000 veces lo apostado si era el oro de las adquisiciones que outras puertas las师adas. 3.000 veces lo apostado si era el futuro en ganar. 4.000 veces lo apostado si era el político ese organ vous prefiere conflicto o el 예� lavender yặt yolare y愛 suquisien. 4.000 veces lo apostado si fuera lo nuevo.